Música 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 Miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto habría de practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un jurista intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, hay de ustedes también juristas que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no la tocan ni con el dedo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy escuchamos tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los doctores de la ley, que lo buscaron metiéndose en la conversación. Primero pagar en los diezmos hasta de las verduras más baratas, pero luego descuidan lo principal, el derecho y el amor de Dios. Es decir, les echan cara el interés minucioso en el cumplimiento de cosas sin importancia, al tiempo que ni se fijan en lo más fundamental, que es la justicia y el amor de Dios. Segundo, les encantan los asientos de honor. Les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Es decir, les echan cara la vanidad, al querer ser siempre el centro y que la gente los admira y reverencia. Terceros, son como esos sepulcros que no ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay corrupción. Y cuarto, a los intérpretes de la ley. Y les dice, abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. La observancia de los rituales religiosos tienen el peligro o el afecto de tranquilizar las conciencias más sucias. Es siempre imprescindible discernir que llevamos de hipócritas en nuestra vida. La búsqueda y práctica con rectitud de conciencia de la justicia y del amor de Dios nos permiten caminar en lo esencial de la vida cristiana, sin perdernos en preocupaciones inútiles, en planes que no tienen ningún futuro en el reino de Dios. Jesús sigue interpelándonos. ¿Merecemos alguno de estos ataques? ¿En qué medida somos fariseos? Ahora no pagamos diezmo de las verduras pequeñas, pero igualmente podemos caer en el escrúpulo de cuidar hasta lo más mínimo detalles exteriores, mientras descuidamos los valores fundamentales, como el amor a Dios y al prójimo. Somos escrupulosos en la observancia de las normas canónicas y litúrgicas, y por otro lado se hacen negocios turbios. No se trata de no prestar atención en las cosas pequeñas, con la excusa de que son pequeñas. Lo que nos dice él es, esto habría que practicar, o sea lo importante, sin descuidar aquello, las normas pequeñas. No invita a no atender a los detalles, sino asegurar con mayor interés todavía las cosas que hay. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Que merecen más la pena. Andamos buscando los puestos de honor, ansiosos, de la buena fama y del aplauso de todos. Aunque sabemos que no lo merecemos, podemos ser tan ansiosos y presumidos como los fariseos, buscando títulos y cargos religiosos, buscando reverencias, honor, dignidades u otras cosas. Y esto tristemente es frecuente en algunos ambientes religiosos y en centros intelectuales. ¿Somos sepulcros blanqueados? Cada uno sabrá cómo está por dentro, a pesar de la apariencia que quiere presentar hacia afuera. Los demás no nos ven la corrupción interior que podemos tener, pero Dios sí. Y nosotros también sí somos sinceros. Si de alguna manera enseñamos, catequesis, o educamos, o predicamos, pensemos y merecemos la queja de Jesús. Imponemos interpretaciones del Evangelio, que son demasiado exigentes, cargas insoportables. ¿Podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás y permisivos con nosotros mismos? La ley tiene como único fin ayudarnos a vivir de acuerdo al amor. Cada uno de los mandamientos expresa el deseo de Dios de que el hombre crezca y madure en el amor. Sin embargo, cuando la ley se convierte en fin, en sí misma, deja de expresar el deseo del legislador y se convierte en un yugo difícil de llevar. Peor aún, cuando nosotros mismos nos convertimos en los legisladores para hacer una ley a nuestra medida y necesidades. Si tú cumples la ley solo porque es la ley, por miedo al castigo, eres todavía un esclavo de la ley. Pero si tú lo cumples porque en ella descubres un camino para crecer en el amor, tu vida se abre hacia la felicidad eterna. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.